Maracaibo No hay un lugar más famoso que el Maracaibo Florido Es este sitio mi amigo más gaitero y más sabroso Parrandero y Quimentoso por las gaitas que te olvidó Si en un parrandón gaitero vos queréis participar Te puedo garantizar que gozaréis un puyero Si en un parrandón gaitero vos queréis participar Te puedo garantizar que gozaréis un puyero No hay un lugar más famoso que el Maracaibo Florido Es este sitio mi amigo más gaitero y más sabroso Parrandero y Quimentoso por las gaitas que te olvidó No hay un lugar más famoso que el Maracaibo Florido Es este sitio mi amigo más gaitero y más sabroso Parrandero y Quimentoso por las gaitas que te olvidó Allá va, allá va, allá va No hay un lugar más famoso que el Maracaibo Florido Es este sitio mi amigo más gaitero y más sabroso Parrandero y Quimentoso por las gaitas que te olvidó No hay un lugar más famoso que el Maracaibo Florido Es este sitio mi amigo más gaitero y más sabroso Parrandero y Quimentoso por las gaitas que te olvidó Más de 20.000 gaiteros y 1500 conjuntos Hacen levantar mis puntos y gozar al pueblo entero Más de 20.000 gaiteros y 1500 conjuntos Hacen levantar mis puntos y gozar al pueblo entero No hay un lugar más famoso que el Maracaibo Florido Es este sitio mi amigo más gaitero y más sabroso Parrandero y Quimentoso por las gaitas que te olvidó No hay un lugar más famoso que el Maracaibo Florido Es este sitio mi amigo más gaitero y más sabroso Parrandero y Quimentoso por las gaitas que te olvidó